En más información, nuestro país firmó un convenio con Japón para oficializar la donación de equipo tecnológico que permitirá el fortalecimiento de acciones para la prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello se destinarán un total de 3.9 millones de dólares. Es gracias a esta estrecha coordinación que este aporte contribuirá a las acciones que hemos venido realizando orientadas a la reducción de la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica ante los efectos del cambio climático. Quisiera destacar que Japón va a implementar dicho proyecto como una parte integral del programa de prevención de desastres. Los recursos serán ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas.